Bueno, vamos a platicar así de Agradecerle a toda esa población sanpedrana que salen ya a barrotar las calles, están ya como una alegría de todo un país ¿Se extrañaban estas actividades siendo alguna? Sí, así es, ya dos años en el que efectivamente nosotros estuvimos suspendidos de todas esas actividades, pero hoy iniciamos nuevamente Gracias comandante, muy amable, gracias a bomberos municipales departamentales de San Pedro Zacatepec Quienes participan en este desfile de los 201 años de Independencia Patria en esta hora de la noche, acá en el 14 de septiembre La lluvia pues ha dado ese chance para poder salir acá a la calle principal y poder Brindarle ese aplauso de reconocimiento a estudiantes de diferentes centros educativos Del nivel medio que participan en esta noche En esta noche Bueno, este desfile está saliendo de acá de Calzada Independencia, bueno específicamente de la diagonal Porque está tapada directamente en la calle principal de Calzada Independencia por trabajos de mejoramiento que se realizan Pero acá de la diagonal ha salido ese desfile de los diferentes centros educativos ¿Para en laąta? ¿Qué es lo que significa? Bueno, aquí está saliendo ese desfile de la tarde Y bueno, aquí está saliendo ese desfile de los 2013 Red airlines te enab muốn欠 con este concurso que están silver entonces brindarle ese desfile de los universitaires Somos efectos satisodes de las ventajas En esta noche El nivel medio que pagثas ¡Arriba la moral! ¡Arriba la moral! Precisamente la Brigada de Operaciones para la Montaña de San Marcos que participa en el recorrido de este desfile de bandas acá en el municipio de San Pedro, Zacatepeque. Muchas gracias amigos televidentes por haberse conectado ya a nuestra transmisión agradecemos a cada uno de ustedes por estar pendientes de nuestra cobertura en esta noche. ¡Gracias! No tenga pena licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, participando de estas actividades cívicas. Sí, mire, aquí estamos con la niñez del Colegio Evangélico Osana participando de estos 102 años de emancipación, o 101 años, perdón, de emancipación política. ¿Extrañaba esas actividades debido a la pandemia? Fíjese que sí, efectivamente, yo creo que esto vino a ayudar bastante, porque después de tanto tiempo los niños están bastante entusiasmados, los jóvenes, de querer participar. ¿Esto viene al parque central de San Pedro? Sí, sí, según tengo conocimiento, el recorrido va a ser, van a llegar al Palacio Maya y ahí regresa nuevamente para, por el otro carril, para el parque. Gracias, profe. Puesto de saludarlo, gracias. Buenas noches, gracias, profe, muy amable. Gracias, profe, sobre todo, brindando detalles acerca de lo que se realiza en esta hora de la noche. Observamos a otra de las instituciones educativas privadas, el Instituto Tecnológico Spencer W. Kimball, que participa en esta hora de la noche, en este desfile. Celebrando 201 años de emancipación política de nuestro país. Facilito, señores, venga por acá, venga por acá, ceño, venga por acá, rapidísimo, y se ganó el premio, venga por acá, ceño. Bueno, mando a cebita, no me importa. Venga acá con nosotros, venga con nosotros, ¿qué tal? Bueno, venga por acá, con él, su nombre. Marcela. Bueno, observamos a alumnos distinguidos de esta institución educativa, la presentación. En esta noche. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, de esta manera cada uno de los estudiantes realiza esta presentación acá con este recorrido en las principales calles del municipio de San Pedro, Zacatepeque. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias. Vaya. A ustedes. Muy bien, amigos televidentes de Canal 4, pues de esta manera se desarrolla la presentación de cada uno de los estudiantes de los diferentes centros educativos en esta noche. Bueno, tal y como lo han mencionado, las autoridades educativas, pues ya se extrañaban, se extrañaba sobre todo la forma de celebrar del buen Chapin, celebrar nuestra independencia patria en este año 2022, pues de esta manera, pues los estudiantes ponen de manifiesto el valor cívico de nuestro país. Gracias. La banda escolar de Colegio del Valle, que se hace presente acá en esta noche. Gracias. 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 La presentación que realizan en esta noche precisamente en este desfile de independencia en la cual pues se está desarrollando. Vamos a molestar un momento ahí a las autoridades educativas que están presentes hasta acá en esta noche en esta noche. Gracias. 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 Bueno, acá observamos la presentación de Ferdinand Lasalle de San Pedro Zacatepeque que es presente acá. Bueno, señor, la vamos a molestar momento. Su saludo para Canal 4. Buenas noches. Muy buenas noches. Gusto saludarlos a todos. ¿Están participando de este desfile de independencia? Sí, este, como parte de los establecimientos organizadores estamos participando, esperando que el pueblo shecano pues pueda disfrutar de lo que estamos preparados para ellos. ¿Están participando de los shecanos? Sí, estamos siendo partícipe de este tipo de actividades para seguir incentivando la cultura de nuestro municipio. ¿Participan de este desfile? Eh, pues tenemos toda la jornada matutina, vespertina, plan fin de semana, están incluidos todos en diferentes bloques dentro del establecimiento y del desfile. ¿Se extrañaba eso? Sí, definitivamente, creo que los jóvenes lo están disfrutando, están haciendo hasta lo imposible por demostrar las habilidades que ellos tienen. Nancy Fuentes. Muchas gracias a el señor Nancy Fuentes, del Colegio Ferina Lasalle, que nos da su mensaje con relación a la participación de los estudiantes en esta hora de la noche acá en San Pedro, Zacatepeque, es donde se desarrolla este desfile alegórico en conmemoración a los 201 años de independencia patria de nuestro país. Hoy, pues, a pesar de que la lluvia, pues, no ha cesado, ustedes pueden observar que, pues, la gente vino preparada, ¿no? Bueno, con su sombría, lo importante era poder acompañar el desfile de independencia, porque también, eh, no solamente personal docente, estudiantes, eh, extrañaban estas actividades, sino también la población en general, porque es parte de nuestra cultura general. Es parte de nuestras costumbres y tradiciones, y, pues, ya se, se extrañaba ya hace mucho, lamentablemente, por la pandemia del COVID-19, pues, no se había podido realizar todas estas festividades. Y hoy, precisamente, eh, se retoman con estas, eh, presentaciones durante estas semanas, estuvieron realizando presentaciones de manera interna en los diferentes centros educativos, concursos de oratoria, de canto, de poesía, eh, de dibujo, eh, competencias, eh, precisamente educativas sobre la elaboración de altares patrios. Y hoy, precisamente, pues, con este desfile, qué manera de ir cerrando las actividades de independencia nacional para el día de mañana, pues, precisamente, también, eh, se tienen programadas algunas actividades en algunos centros educativos. En esta noche del grito de independencia, pues, acá se presenta la lanza folclórica de Ferdinand Lasalle. Este, estudiantes de esta institución educativa, pues, dicen presente de nueva cuenta acá, en este desfile de independencia de nuestro país, son varias las personas que se han acercado precisamente para poder observar y poder aplaudir, poder apoyar a los estudiantes. Acá, en esta hora de la noche, muchas gracias a ustedes por estar muy pendientes de esta cobertura que inició desde muy temprano para poder llevarles todas las incidencias relacionadas a los doscientos un años de independencia de nuestro país. Y hoy, pues, estamos cerrando esta fecha, catorce de septiembre, con esta bonita presentación de los estudiantes, danza folclórica, presentación de bandas. Que usted ha podido observar a través de la pantalla de Canal 4 Televisión de Occidente, presente en esta celebración en el cumpleaños de nuestro país. Observamos ahora la presentación de un baile coreográfico que se ha venido preparando durante esta semana para poder brindarle un buen espectáculo a la población sanpedrana en esta noche. ¡Gracias! 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 Bueno, en esta noche, pues, acá continúan presentándose los estudiantes en este desfile. Profe, buenas noches. ¡Gracias! Axel Orozco, la orden. Profe, ¿cuál es el recorrido de este desfile? Ahorita salimos a la carretera principal, buscamos el gallo checano, luego miramos hacia la izquierda, buscamos Delianzueto Dorantes, luego enfilamos hacia el parque, digamos, cruzamos donde el restaurante conocido ahí que está en el centro, buscamos nuevamente lo que es el antiguo Candelero de Oro, ahí buscamos el retorno hacia el parque, donde se va a dar por concluida la actividad y el grito checano, que es la parte final de la actividad. Muy bien, parte del recorrido que se ha programado para este desfile, entonces, saliendo de acá de Calzada Independencia, toman lo que es la séptima avenida, rumbo hacia el gallo checano, luego giran hacia la sexta avenida, buscando la esquina del parque San Pedro Zacatepec, luego retoman a mano derecha del semáforo hacia la Cruz Blanca, ahí estarán tomando directamente la vía para la calle Real, para finalizar en el parque central de San Pedro Zacatepec, para dar el grito checano, precisamente en horas de esta noche del miércoles, cinturita de la semana, catorce de septiembre, celebrando nuestra independencia patria, es parte de la presentación que se realiza de las bandas escolares en esta noche acá en San Pedro Zacatepec. ¡Gracias! 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 muy bien, mucha precaución también a los amigos transportistas que vienen ingresando al municipio de San Pedro, Sojatepeque que puedan tomar vías alternas con relación al tema del desfile que se encuentra bloqueada precisamente la séptima y sexta avenida de la zona 1 y 2 de San Pedro, Sojatepeque la calle Rial precisamente en donde está ingresando el desfile de bandas acá en el municipio de San Pedro, Sojatepeque así está finalizando este recorrido de las bandas escolares acá en la noche de este 14 de septiembre todo está listo, todo está preparado para el grito como se ha acostumbrado todos los años hoy la primera vez precisamente que se realiza el grito el grito de independencia luego de la pandemia del COVID-19 y aquí están las imágenes en vivo y directo de Canal 4 Televisión de Occidente les deseamos una buena noche cobertura en vivo y directo de Luis Fuentes y ver a San Jiménez Conistro el grito Gracias por ver el video.